La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Es un tema muy importante para todos los coahuilenses, hay que atenderlo. Víctor Betrado, miembro del Colegio de Contadores Públicos de La Laguna, está con nosotros vía telefónica para comentar algunos puntos relacionados con la próxima reestructuración de los pasivos a largo plazo del gobierno de Coahuila. Muchísimas gracias, contador, por estar con nosotros, Juan Ceballos, Marcela Paman, y saludamos. Buenos días, Juan, Marcela, excelente día. Gracias. Gracias. Bien, ¿cuáles son las consideraciones que hay que tomar en cuenta en materia de reestructuración de una deuda como la que tiene Coahuila? Bueno, viendo lo comentado en algunos de los que había escuchado, era importante haber conocido desde el inicio o desde el origen el uso de estos recursos, sin embargo, pues hay que entender que en este momento ya se tiene esta deuda y hay que pensar cómo mejorar su calidad de deuda. Exacto. El Instituto Mexicano para la Competitividad ha dictado diferentes lineamientos hacia este concepto. Uno de los puntos primordiales es precisamente que los los créditos que se obtengan tienen que ser a través de una licitación pública. ¿Qué es lo que en este momento propone? En este momento está proponiendo una licitación pública mediante la cual se pretende que los treinta y siete mil millones de deuda que se tienen actualmente por parte del gobierno de Coahuila sean reestructurados a través de la participación de la banca, tanto banca de desarrollo como las instituciones. ¿Cómo? Sí, contador. Una reestructura para conseguir esos treinta y siete mil millones de pesos que servirán de forma exclusiva para pagar la deuda que actualmente tiene o reestructurar deuda que se tiene. Entonces, lo que se busca es cambiar tipos de crédito que probablemente algunos estén a tasas fijas, otros a tasas variables o en condiciones no adecuadas, por una sola deuda a través de una licitación pública mediante la cual se consigan mejores condiciones que las que actualmente se tienen. Sí. Hay que considerar que este esta propuesta que está lanzando el gobierno del estado busca que sea una deuda a largo plazo ya que se establece que el plazo mínimo para este financiamiento van a ser veinte años y pudiera ser hasta treinta años de del periodo de paz. O sea, la convocatoria la tenemos entonces que que leer desde el punto de vista que están están buscando que haya una participación de de las instituciones bancarias para esta reestructura, es decir, así como usted lo está planteando. Así es, exactamente eso es lo que se pretende. Ajá. Que las propias instituciones de crédito, incluyendo banca de desarrollo, este, participen en esta licitación abierta y propongan un financiamiento que no podrá ser menor a a mil millones de pesos por cada institución y bueno, en las condiciones se establece una condicionante a una tasa basada en TIE. Ajá. La tasa TIE es prácticamente el valor del dinero con la reestructura, ¿se podría bajar esta tasa? Sí, digo, es correcto, la TIE está referenciada al valor de 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 mercado de de interés y obviamente pues es el valor mínimo que que se espera obtener o o que los bancos esperan obtener. Obviamente sería imposible obtener un crédito solo a TIE. Es generalmente TIE más puntos porcentuales que cada institución de crédito de acuerdo a sus expectativas y y obviamente la calidad del crédito pues establecen dos, seis puntos porcentuales dependiendo, insisto, de de la calidad del del deudor. Ajá. Lo que debemos se lo debemos a los bancos. Se lo debemos a los bancos, sí. Entonces, ¿cómo podemos confiar que ahora sí va a haber una buena intención por parte de los bancos para reestructurar y y tener un poquito más de margen de maniobra económica en el estado este para para que la deuda no sea tan gravosa en todos sentidos? Bueno, retomo el tema de de lo que el Instituto Mexicano para la competitividad ha dado a conocer como medidas relacionadas con la con el gran crecimiento de deuda pública que ha habido tanto en estados como municipios de todo el país. Y hay recomendaciones muy básicas. Una de ellas pues es precisamente transparentar el tipo de crédito, el tipo de crédito que se tiene, hay que transparentarlo, hay que hacer pública la información de las condiciones de que se están obteniendo con con los bancos, en este caso, con quienes participen en la licitación, es transparentarlo. Ese es uno de los primeros principios que se deben de obtener para entender por qué estamos tomando, o sea, por qué toma una deuda para pagar otra deuda. Esto, bueno, a nivel de 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 nosotros, la gente común y corriente, pues llega a sucedernos o llegamos a considerar este tipo de propuestas cuando a lo mejor debemos a diferentes a a un banco, a lo mejor a a las tiendas de de conveniencia o a las tiendas de de departamentales donde vamos debiendo de tal manera que que tenemos muchos créditos con tasas de intereses muy diferentes, algunas muy altas, otras menos altas, pero al final gravosas y que en un momento dado algún un banco nos propone refinanciar todo nuestro pasivo. En qué condiciones tenemos que entender que es bueno o malo, pues precisamente determinando si la está la tasa que nos propone el el nuevo banco y el plazo que nos propone este banco para para cancelar los pasivos anteriores, pues resultan más atractivos o menos gravosos que lo que actualmente estoy teniendo. Sí. Digamos que esto es llevado a nivel gobierno es algo como lo que se está buscando, ¿no? Ahorita tenemos pulverizados diferentes tipos de pasivos con diferentes condiciones este que lo hacen muy gravoso. Desafortunadamente, como bien señala Marcela, pues no al no transparentar esta información, pues a todos nosotros como ciudadanos este se nos vuelve algo muy oscuro y pues obviamente lo que sí vemos es que hay poca capacidad por parte del gobierno para seguir invirtiendo en obra pública. Claro. Ahora, pues hay que tener muy presente que son diez los créditos que tiene el estado y en promedio la tasa TIE es de más de dos puntos. ¿Se aspiraría a modificar estos dos puntos en promedio que se tienen sobre esta tasa? Esa tiene que ser la aspiración. Esa es. Tenemos, insisto, lo que vas buscando es tener un pasivo, tal vez puede ser que no mejores considerablemente esa condición, pero lo que sí es de mejorar es las condiciones de pago. Sí. Que puede ser plazo, ¿verdad? Ajá. Para efectos de liberar recursos que puedan ser invertidos de manera transparente en en obra pública. Ajá. Cuando me refiero a liberar recursos, pues es precisamente que las participaciones federales no se tengan que estar destinando prácticamente de manera. Sí. Significativa a pago de pasivos. Ahora, el pasivo circulante o pasivo de corto plazo también es importante en en lo que tiene que ver con la economía del estado, porque además es muy pesado el pago de la deuda de corto plazo y representa tres mil setecientos millones de pesos. Contablemente, ¿cómo cómo se sortea esto? Bueno, no es una aclaración importante. En este en esta convocatoria de manera expresa se establece que que esta licitación específicamente no incluye ese tipo de pasivo que tú señalas. Y esos pasivos que que mencionas de corto plazo solamente podrán ser sorteados y realmente nuestros gobiernos empiezan a a tener una disciplina financiera y a respetar de manera clara lo que las propias leyes en materia de disciplina financiera establece. Obviamente, también los estados tienen que hacer un mayor esfuerzo en tener menor dependencia por parte de la de la federación en dos sentidos. Primero, recorte de gasto corriente. Es insostenible el gasto corriente que se mantiene actualmente por parte de los gobiernos del estado. Ajá. En todos los estados, no habla solo del estado de Covila, pero en particular en el estado de Covila, o sea, su gasto corriente. ¿Qué es el gasto operativo? ¿Qué es el gasto operativo? Exactamente. La nómina, por decirlo de manera más simple, ¿no? O sea, gran parte se destina nómina. Ya veíamos que que a nivel federal, pues ahorita están convocando a a puestos que que en principio pues tienden a desaparecer en el próximo gobierno, pero pues no no entendemos por qué están contratando, siguen contratando gente para para puestos no significativos. Entonces, tenemos que tener disciplina financiera, ser más ordenados en cómo se gasta el dinero de los contribuyentes. Claro, por supuesto. Ahora. Y la segunda es una mejora en la recaudación, Marcela, o sea, los los tados tienen que ser más participativos en en hay que recordar que ellos tienen la posibilidad de de auditar a los contribuyentes del estado de Covila y en ese sentido pues ser más eficientes en esa parte. Ajá. A ver, bueno, no es la primera vez que se reestructura la deuda de Coahuila, ¿No? Es y las condiciones de reestructuración pues son muy diferentes porque la economía es muy distinta. En dos mil once cuando se reestructuró por primera vez la la deuda, la tasa TIE, está en cuatro puntos setenta y cinco y ahora está en siete puntos setenta y cinco. Ahora, cada punto de la tasa, ¿A qué equivale? ¿A cuánto dinero equivale? Bueno, pues es directamente directo al monto del pasivo. Son trescientos sesenta millones de pesos, más o menos. Así es. Ajá. Y esta sería la tercera, la tercera ocasión en que se reestructura. ¿Cuánto nos cuesta la reestructuración? Independientemente de que se logre el cometido de bajar los puntos de la tasa TIE, ¿Cuánto nos cuesta a los coahuilenses la reestructuración? Bueno. Contador, lo tenemos por ahí todavía en la línea. Estamos teniendo un poquito de problemas. Sí, ahí está. Ahora sí lo seguimos escuchando, contador. Ah, sí, te comento. El dato exacto de que nos cuesta esa esa reestructura, los gastos que incurren. Incluso hay que considerar que tenemos contratos de calidad de ser pagados. Ay, no, se está cortando, se está cortando muchísimo, contador. Este, y es muy importante esto último que que le preguntamos y y por supuesto escuchar con precisión su respuesta. Nos ayudas, Gera, a ver qué está pasando con con la llamada telefónica y si es necesario que que volvamos a marcar o que se mueva. No está ahí en la línea. Ahí está. Es que nosotros no lo escuchamos acá. Tú sí lo estás escuchando. Acá no lo escuchamos. A ver, vamos a ver otra vez y y volvemos con con la misma pregunta y escuchando la respuesta contador. Perdón, estamos teniendo falla técnica. No, no se preocupen. Gracias. Mira, te comento el el costo exacto del del de lo que nos cuesta esa reestructura lo desconozco. Sobre todo porque puede haber contratos de los que actualmente se tienen que tengan penalidades por prepago. Es uno de los condicionantes de esta nueva reestructura donde se establece de manera clara. Otra vez se cortó. Bueno, vamos a vamos a colgar para ver si podemos restablecer y y luego seguir. El sábado vamos a tener una mesa de análisis en donde nos vamos a a dedicar ex profeso al tema de la reestructura de la deuda y vamos a poder seguir escuchando pues estos comentarios que son tan importantes para poder entender de qué va este adeudo millonario que tenemos en el estado ecuatoriano.